Cuando nosotros jugamos con nuestro perro con la pelota de una manera muy prolongada y muy habitual, lo que estamos haciendo es favorecer que se ponga en marcha de una manera un poco rápida y quizá a veces violenta. Todo lo que sea el aparato respiratorio, el corazón, el hígado, es la parte más emocional del perro. Y el perro no tiene que pensar para ir a buscar la pelota, simplemente tiene que poner su cuerpo a toda la máquina para ir a buscar la pelota. Entonces no estamos favoreciendo para nada la salud mental de nuestro perro. Le estamos entrenando a hacer ejercicio, pero no estamos favoreciendo esa salud mental. Esto hecho de una manera muy continuada puede generar estrés en el perro. Si nos pasamos, de hecho, puede llegar a generar lo que se llama distrés, que es un estrés, el malo, que es el que genera cortisol y al final esto termina causando problemas tanto físicos como emocionales en el perro que pueden terminar derivando en problemas de conducta y también, como os digo, problemas físicos. Sin embargo, si en lugar de jugar de esa manera con el perro, lo que hacemos es jugar nosotros con el perro, con un mordedor que tenga pelota, no pasa nada, pero que sea bajo unas normas o escondemos la pelota, que sea el perro el que la tiene que buscar en lugar de lanzársela y nos la traiga. Ahí ya el perro sí que está pensando y está utilizando su cerebro, digamos, su parte cognitiva para el juego. Esto es muchísimo mejor para el perro, consume mucha energía también porque la parte cognitiva en nuestro cerebro, fijaros que el peso del cerebro en el cuerpo viene a ser como un 2% y, sin embargo, el pensar consume un 20% de energía. O sea que cuanto más estimulemos a nuestro perro, no solo física, sino también mentalmente, le vamos a cansar también igualmente. Pero es que además también vamos a satisfacer esa necesidad. Y el perro al final va a estar mucho más compensado el gasto de energía, lo que os digo, física y mental y va a ser mucho más saludable. Entonces, os animo a cambiar el tipo de juego con vuestro perro y no utilizar la pelota como si fuera un lanzador de pelotas, no utilizarla de esa manera, no genera ningún tipo de vínculo con vuestro perro y utilizarla de esta otra forma que os digo, bien escondiéndosela, bien jugando a través de un mordedor, si queréis que tenga pelota y o escondiéndosela. Os enseño algunos ejemplos. Este es uno que es un mordedor que les encanta. Si veis perros que, por ejemplo, no juegan normalmente con mordedores, no están habituados, es decir, mi perro no juega con mordedores, entonces ahí os animo a que utilicéis mordedores que sean de asa larga, porque si los movéis en el suelo como si fuera una presa, el perro se va a activar muchísimo más rápido y le va a gustar mucho más que si utilizamos un mordedor cortito que esté muy cerca a nosotros. Además, hay perros a los que no les gusta mucho el contacto físico, con lo que si estamos iniciando el juego es mejor escoger mordedores de este estilo con el asa larga, este tiene pelo de oveja, pelota, este es muy completo. Pero bueno, podéis ver más en la tienda y si tenéis cualquier duda a la hora de elegir, por el tamaño de vuestro perro, que tenga una boca pequeña o que sea un perro muy forzudo, pues nada, preguntarme que yo voy a estar encantada. Espero que este tipo de consejos os sean útiles y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Chao. Chao.